Música Desde que te llanto que soñé, yeh, yeh Me tocaba cuando que tú eras mi mujer Y ahora ves, y ves, yo soy todo para usted Me enamoré, yeh, yeh No me acuerdo, no, no Siempre he pedido un beso y sin no ser No, no, repite yo quiero desoconcer Vámonos, pa' donde nadie nos vea Y vamos a hacer una uva' Y dame lo que sea Música 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 Pa' donde nadie nos vea, vamos a hacerlo Baby, no hay que ser Wow, que tranquilo, pasa el tiempo Yo se me va a comer, se me viento Y hoy te viste de ti, me encuentro Tú no sabes lo bien que me siento Yo te veo, yo te veo Y a veces ni me lo creo Baby, quédate a mi lado Y yo no aguanto que te vengo Si tú no me vienes Si te llamo y tú no vienes Si la luna ya no va Será porque tú me faltas Si te llamo y yo te vengo Us te llamo y tú ero Su arrive al tenerno So 받и That's why dad Come, 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 come on Come, 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 come Solta òng by Solta 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 Vámonos Siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero dos veces Vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Díganme lo que sea Vámonos Siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero dos veces Vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacerlo Pídeme lo que sea Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami, así como tú lo quieras Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami, así como tú lo quieras Pídeme lo que tú quieras, mami Así que vámonos, vámonos, pídeme, pídeme lo que tú quieras, mami Llamo un besito en la boca, duelo y te loca, sabes que soy tu cara Tú sabes muy bien, soy adicto a tus besos Tu cuerpo en la cárcel y yo soy un preso Porque mi corazón siempre va en progreso Así que cosa linda, ven y dame, pídeme lo que tú quieras, mami Y si se puede, ven y dame, pídeme lo que yo creo ¡Predeme lo que sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahi, uy, uy, uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.